Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los Diablos Rojos entrenaron a doble sesión este miércoles en las instalaciones de Metepec, de cara al amistoso que enfrentarán el sábado en Los Ángeles, California. Ignacio Ambriz y los Diablos Rojos le darán continuidad a su trabajo de preparación, pese a la fecha FIFA y a que la Liga MX tendrá receso el próximo fin de semana. El Toluca confirmó su enfrentamiento de carácter amistoso contra las chivas rayadas del Guadalajara en Los Ángeles, California este próximo sábado en punto de las 6 de la tarde y 30. Tiempo del centro de México, 5 y 30 horas, horario en Estados Unidos. En el campamento Escarlata, tras el empate ante solos en la jornada 12, el plantel de primera división recibió tres días de descanso y este martes por la tarde noche reactivaron sus sesiones de entrenamiento, al igual que este miércoles en sus instalaciones de Metepec. Las ausencias para este duelo serán Marcel Ruiz que tuvo su primera convocatoria a la selección mexicana y Areta Ortega que sigue en proceso de recuperación de una cirugía de rodilla. Los Diablos Rojos entrenaron a doble sesión este miércoles, en las instalaciones de Metepec, a las 10 y a las 6 horas. Se trató de un trabajo de recuperar los hábitos de alta intensidad, de esfuerzos cortos con la intención de preparar el partido para el sábado contra Chivas, teniendo en cuenta de que se trata rival muy dinámico, que intenta recuperar la pelota lo más rápido posible. Los Diablos entrenarán este jueves a las 7 de la mañana para así complementar tres sesiones en las que el objetivo es recuperar esa intensidad, esa dinámica de partido que se tiene normalmente, ya que con los tres días de descanso puede ser que los Diablos se hayan reportado un poco mermados, de ahí que con el trabajo se busca recuperar la intensidad, el hábito de recuperar lo más rápido posible y la posesión de la pelota. Luego de la práctica de este jueves por la mañana en Metepec, el equipo sail al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar el vuelo a Los Ángeles, California, donde el sábado a las 5 de la tarde y 30 enfrentará al conjunto de Guadalajara en el Dignity Sports Park. Por otro lado, Nacho Ambris aconsejó a Marcel Ruiz antes de su debut con México. Marcel Ruiz es uno de los tres jugadores, junto con Roberto de la Rosa y Tonio Rodríguez, que podrían debutar con la selección nacional mayor este jueves. El mediocampista de 22 años, Marcel Ruiz, vivió procesos con combinados menores, pero esta sería su primera vez con la selección absoluta de México. Al conocer la convocatoria de Diego Kopka, el nacido en Mérida reveló en entrevista con Azteca Deportes la charla que tuvo con su entrenador en Toluca, Ignacio Ambris. Nacho, como jugador, fue mundialista con México en 1994, subcampeón de Copa América en 1993 y campeón de Copa Oro en ese mismo año. Primero me felicitó y me dijo que tratará de aprovechar la oportunidad que no muchas veces se presenta y que no es venir a llenar una lista, sino a tratar de quedarse y ser un constante durante este proceso. Tiene mucha razón en eso y tratar de hacer lo mismo, dijo Ruiz en la charla con TV Azteca. Marcel Ruiz ha dado un paso adelante en la Liga MX gracias a sus buenas actuaciones con los Diablos Rojos del Toluca. Con los Escarlatas tiene 33 partidos jugados en los que ha marcado 4, goles y 2 asistencias. En el clausura 2023 se ha convertido en titular indiscutible con el 90% de minutos jugados en el torneo. Desde el fin de semana se integró a los trabajos de Diego Kopka en el CAR y realizó el viaje a Surinam para la Nación Fliague. Es un entrenador que le gusta mucho el diálogo con el jugador. Constantemente está pidiendo que platiquemos si tenemos alguna molestia o alguna duda le preguntemos para tratar de aclararlo. Y creo que también eso es bueno. La comunicación entre el jugador y el técnico para tener las cosas claras y ahorrar tiempo en este proceso que son pocos días de entrenamiento, mencionó Ruiz sobre los primeros días bajo el mando del técnico nacional.